Muy buenos días a todos y es un placer reiniciar en esta ocasión con un webinar de un país que está casi en el top 10, entre el 10 y el 13 a nivel de import sport con España, con cual es un país con una gran posibilidad. Luego nos unen muchas inversiones a nivel económico en líneas de actuación que tanto Turquía como España estamos trabajando, como hablamos del sector alimentario, farmacéutico, obra pública, infraestructura de transporte y más recientemente el sector energético. Yo creo que además tenemos la presencia del embajador al que agradecemos muy especialmente porque creo que es probablemente de los últimos actos que realiza ya desde su presencia en España, con lo cual le agradecemos muy especialmente su presencia aquí. Y luego además, por parte de la oficina de inversiones de Turquía, pues nos han facilitado que esté desde Turquía una persona experta en temas de licitaciones, por lo cual creo que juntamos perfectamente todas las posibles expectativas para mirar e impulsar esa relación comercial y de inversiones entre Turquía y Aragón. Con lo cual, por parte de COE, agradecemos a todo el equipo, tanto de la embajada como de la oficina comercial, como la presencia desde Estambul, de todos los expertos que nos van a informar durante la próxima jornada. Y ya pues le damos la palabra al embajador, a Fijat Ergaini, que es un placer, repito, que nos inaugure aquí esta jornada. Lo cual, embajador, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. I hope you can hear me, yes. Okay, thank you. Well, thank you very much for this opportunity. And thank you very much for your introductory remarks. Very kind of you. Also, a big thanks to the organizers and participants of today's meeting, mainly COE Aragón, of course. Much appreciated. The Gobi Erno de Aragón. And also a special thanks to the Turkish Commercial Office in Barcelona. I don't know if they are able to join us today because of the connection, but I'm sure they're trying. And also to the Office of the Turkish Investment Agency in Madrid, Yasemin Korokcu, who is online. So thank you very much. You know, actually, I had planned to visit Aragón physically a while back. However, unfortunately, I could not achieve this due to the restrictions brought on by the pandemic, unfortunately. So I'm sure that future physical visits will take place and further improve our relations with the wonderful, wonderful Aragón. As you know, the pandemic has affected our trade volume with Spain, but not much. Not to the extent that it has affected our Turkish trade with other countries. And this is because of the strong, very strong production base and motivated business community of our two countries. So the target, our target is first to recapture the volume, the trade volume we had before the pandemic, which is 13 billion euros. And this is an important figure. That's why I'm underlining the number of 13 billion euros. And after we achieve this number, and this number reflects a very good relation between Turkey and Spain. We are each other's, one of our each other's best trading partners in this respect. So we need to come to this level first. Then we need to reach the target that our trade ministers have set for us, which is 20 billion euros. 20 billion euros. And this target was mentioned during the first JETCO meeting, Joint Economic and Trade Commission meeting, that our trade ministers participated in last July. So we have a target now, which we have to reach. And I believe that this is doable, especially looking at the leading sectors in Aragon, such as metallurgical products, transportation, paper products, agriculture, food industry, chemicals, and so on. So looking at this spread of production base in Aragon, I think we can do a lot. So I'm very confident of our future relations with Aragon. On the investment front, I'm pleased to report that the confidence of investors from both sides are intact. They are there. They have not changed. In fact, our business community, communities of both sides are looking for new opportunities that may have emerged due to the pandemic. Just to give you one example, I know of many Turkish investors who are looking to invest in the tourism sector in Spain. This is just an example. So I'm confident that we can reach our trade targets and increase our mutual investment in the future. Our political relations are excellent, so therefore we have no obstructions whatsoever in order to improve our economic relations with Spain in general and Aragon in particular. And the legal base, our legal base for this is there. It exists for many years, and my colleagues, Yasemin and Berrak will inform you of the current situation we have in trade and investments and new possibilities for the future. And just to remind you that the Turkish embassy in Madrid, our commercial offices in Barcelona, in Madrid, and our investment agency, we're always at your service. Anything we can do, anything we can assist you with, any information you may need, please contact any of us at any time. It would be our pleasure to assist all your members, the COA members, and to help improve the relations that we already have. So thank you very much to everyone who has participated, and I look forward to all the presentations today. Thank you very much. Thanks, Mr. Embasador, and good luck for your future. Thank you very much. Thank you. Si quieres Jorge ya, Jorge Alonso, que es el director de Areia Internacional, va a ser la persona que va a coordinar toda la jornada. Por lo cual Jorge ya coordina, si quieres, ya toda la jornada al desarrollo. Gracias. Gracias. Thank you, Mr. Embasador. We appreciate your kind words. Ahora continuaremos, de acuerdo con el programa, y Elif Barak nos hará una presentación sobre las relaciones comerciales con Turquía. Elif, cuando quieras. Hola, buenos días. Lo siento por el retraso, tenía problema en la conexión, en el enlace. Bueno, yo quería hacer un pequeño resumen sobre nuestro comercio entre Turquía y España, y quería hablar sobre las oportunidades que podemos obtener entre Turquía y España. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla, ¿no?, para mi presentación. Sí, sí, sin problemas. Sí, 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 sí. No, 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 no es así. ¿Y si puede poner los chingos? Sí. Sí, 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 ahora sí. Bueno, empezamos con la buena vista de Cappadocia. Bueno, está muy bien que, gracias a la unión aduanera, tenemos, el comercio entre Turquía y España está bastante bien, porque con la unión aduanera, ya vosotros sabéis, tenemos un... tenemos un flujo libre de comercio entre los productos industriales, porque no existen derechos de aduanana ni restricciones cuantitativas por la exportación y importación de los productos industriales. Y como somos un colaborador en Unión Aduanera, Turquía se cumple con las regulaciones de Unión Europea, entonces todos los productos que estamos produciendo se cumplen con las legislativas técnicas de Unión Europea. Por eso el ciclo de producción entre Turquía y España está bastante integrado y en consecuencia tenemos relaciones fuertes en comercio y también en inversión. Y España es uno de los países en Europa que tenemos relaciones bastante bienes y aquí vosotros podéis ver que tenemos un crecimiento constante y equilibrado en nuestros intercambios. Y como el honorable embajador ha mencionado que nuestro volumen ha alcanzado a 10.000 millones de euros y tenemos una ambición de duplicar el volumen comercial actual y hacerlo llegar a 20.000 millones de euros. Y bueno, dado el potencial existente entre ambos países, pensamos que no es un objetivo ambicioso para alcanzar, que podemos hacerlo buscando y aprovechando el potencial entre los países. Cuando echamos un vistazo en la exportación de Turquía a España, tenemos una dominancia del sector textil y de confección porque las grandes marcas españolas se prefieren Turquía como un proveedor. Y tenemos cientos de fábricas en Turquía que están produciendo para las marcas españolas y al final 43% de nuestras exportaciones a España está en el sector textil y de confección. Y el segundo sector con mayores exportaciones es de la automoción en que la producción entre los dos países está muy integrada y a este respecto Turquía no solo exporta vehículos de motor, pero también piezas de recambio para la producción española. Y también cabe destacar las exportaciones de Turquía en hierro y acero y el sector químico y maquinaria. Cuando echamos un vistazo a las importaciones de Turquía desde España, los sectores químico y de automoción tienen la mayor participación, junto con el maquinaria y textil de confección en el sector de hierro y acero. Bueno, quería dar solamente una idea sobre las empresas turcas en España. Tenemos registrados 108 empresas turcas que están establecidas en España. Lamentablemente no tenemos ninguna en Aragón, pero con esos esfuerzos si podemos establecer nuevos negocios, ojalá tendremos más empresas en España y también en Aragón. Muchos de las empresas, casi de la mitad, un tercio de las empresas se pertenece al sector textil y tienen showrooms y oficinas de diseño, la mayoría en Barcelona. Y también en logística, Turquía tiene una dominancia también. Tenemos 8 empresas que están funcionando en el sector logística y muchos de ellos están operando en transporte terrestre y transporte marítimo. Y también tenemos inversiones en el sector hierro y acero y de automoción. Y pensamos que podemos, como Aragón es también una región que logística es bastante importante, podemos aprovecharlo y buscar oportunidades para este sector. ¿Cómo vemos el comercio exterior de Turquía entre Aragón? Si veamos qué Aragón está importando desde Turquía. Bueno, la mayoría de la importación es en el textil de confección, pero es porque uno del centro logístico de Inditex se localiza en Aragón. Y los demás, tenemos bastante comercio en los electrodomésticos, componentes de coche y otros bienes de equipo. Y en la exportación también, en el lado de Aragón, automoción está muy importante. Y tenemos también, estamos importando también de químicos y de otros bienes de equipo. Bueno, en general, si comparamos nuestro comercio con nuestro comercio en España, pensamos que el comercio entre Turquía y Aragón es un poco lejos del potencial existente que podemos buscar en algunos sectores para aprovechar nuestra relación. Y pensábamos que podemos aumentar el flujo de comercio en otros sectores como la automoción, maquinaria, aparatos electrónicos y de productos plásticos. Es importante decir que, especialmente después de la pandemia, hay un proceso de cambio en el flujo de comercio exterior, porque muchas de las empresas en Europa y también en España están buscando proveedores en más cercanía. Entonces, de vez de importar de Asia, están buscando algunos proveedores más en cercanía. Y Turquía, dado la relación de unión hedonera, Turquía tiene mucho potencial en este lado y es un proveedor alternativo en cercanía. Y quería dar información un poco sobre la nueva línea del oro entre Tarragona y Esmirna. Es importante porque esa línea facilitará nuestro comercio entre Turquía y España. ha empezado en febrero de este año y es una línea semanal entre Tarragona y Esmirna y tiene capacidad para transportar 210 unidades, incluidos camiones semiremolques, contenedores y carga pensada espacial. Y lo más importante es que esta línea va a disminuir el tiempo de entrega entre Turquía y España de 7 días a 60 horas. Y hay también proyectos para ampliar el servicio por una conexión de intermodal por tren a Madrid, a Alemania y a Bélgica. Y es un importante desarrollo porque estaba definitivamente amante de la importancia de Turquía como proveedor alternativo en la proximidad. Y por eso pensábamos que tenemos que aprovechar estas oportunidades y estos potenciales. Y tenemos dos oficinas en España, yo soy en Barcelona, estoy en carga también de la región Aragón. Y estaremos en su entera disposición para cualquier consulta, podemos ayudar a las empresas en Aragón. Gracias. Muchas gracias, Elif. Evidentemente hemos visto cómo hay un potencial para incrementar las relaciones comerciales entre Aragón y Turquía. Y además estamos seguros que la línea RORRO entre Tarragona y Esmirna contribuirá a ello. Porque ahora en Zaragoza está apenas dos horas de Zaragoza, con lo cual nos parecen muy interesantes las informaciones que nos has dado. Y ahora, a continuación, intervendrá Yasemén Kuruku. Con Yasemén tenemos relación desde hace algunos años porque siempre tiene la amabilidad de ofrecernos una información muy especializada y muy rigurosa de Turquía. Y en este caso, Yasemén es consejera principal de la Agencia de Apoyo y Promoción de Inversiones de Turquía. Y en este caso también nos va a aumentar las posibilidades y las oportunidades de negocio con Turquía, cuando quieras. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, por tus amables palabras y organizas de la jornada. Siempre es un placer. Aunque me gustaría estar ahí físicamente, pero espero que lo hacemos dentro de poco. Es lo que hay por el momento. Voy a hacer una presentación. Voy a compartir mi pantalla con vosotros. Hoy en mi presentación voy a hablar sobre las razones por qué invertir en Turquía. Y después mi compañero, que está aquí desde nuestra oficina en esta bus de aquí, va a hacer una presentación sobre las licitaciones, obras públicas y cómo se puede aceptar a esas licitaciones. Un momento. Nosotros desde la oficina de inversiones de Turquía estamos en contacto todo el rato con nuestros inversores. Y les preguntamos por qué han elegido Turquía para invertir. Y en las encuestas ha salido como 10 razones principales por qué han elegido Turquía. Y voy a mencionar un poquito estas razones, cada uno de ellos. Turquía cuenta con una economía robusta, tiene un mercado interno muy interesante, muy amplio, y además con acuerdos de libre comercio con 28 países. Además, unión a la derecha con la Unión Europea. Tenemos una ubicación estratégica, una demografía muy favorable, con promedio de edad de 31 años, una mano de obra calificada con costos muy, muy competitivos, reformas continuas. Es un país de fácil de hacer negocios y contamos con incentivos lucrativos, un ecosistema favorable de I más D y las oportunidades sectoriales. Es lo que nos han dicho nuestros inversores. Y detallando cada uno de esos temas, me gustaría destacar algunos puntos. Turquía es la décima una economía más grande del mundo en términos de PPA. Contamos con un crecimiento constante y un futuro prometedor y con la resistencia ya aprobada con varias crisis. Y además, el crecimiento promedio anual del PIB de Turquía entre 2002 y 2020, en los últimos 18 años, como puede ver, es más alta que nuestros competidores en la región. También contamos con unos sólidos fundamentos macroeconómicos que han basado en la gestión exitosa de las finanzas públicas. Aquí pueden ver Turquía también en términos de criterio de Maastricht, como cumple Turquía con las criterias en términos de balanza del PIB por porcentaje débil. Y también, tal vez el único punto débil por el momento de la economía turca podría ser la inflación anual, que estamos intentando mejorar, obviamente. Y nuestra visión para el futuro es mantenerlo con también volver al dígito único. La economía turca se ha más que triplicado en los últimos 18 años. Aquí también puede ver el PIB a precios corrientes en los últimos 18 años y también ver qué contribuyentes hay dentro de este PIB. El PIB turca actualmente está impulsado por un mercado interno robusto y un sector privado empresarial que ha estimulado las inversiones y a la vez las exportaciones. Y además, lo más importante, creo que el crecimiento económico ha contribuido a la operación de una clase media con un creciente poder adquisitivo. Como todos sabrán, es la clase que hace compras, que compra coches, que compra pisos, que compra lavadoras, que crea dinamismo en el mercado. Aquí pueden ver ingresos per cápita, como ha crecido en los últimos 18 años. Y también, por ejemplo, para un ejemplo, para ver, por ejemplo, de automóviles, de las ventas de automóviles. El Turquía cuenta con un mercado interno muy interesante. Somos ya casi 84 millones de personas. Y además hay actualmente 24 centros urbanos con una población más de un millón. Sí, Estambul es la ciudad más grande de Turquía por población, pero hay también 23 más ciudades que cuentan con la población más de un millón. Un mercado bastante interesante. Y no solo contamos con un mercado de 84 millones de personas. Además, tenemos acceso libre a un mercado de casi un millón de personas en Unión Europea con la Unión Adenera. Además, con 28 tratados de libre comercio con 28 países y nuestra población. Y tenemos una educación estratégica. Turquía cuenta con, puede hacer comercios con 16 zonas horarias desde Turquía. Y tenemos una proximidad muy interesante a los mercados, principales mercados. Tenemos desde Turquía, con un vuelo de cuatro horas, podemos alcanzar un mercado de más de 1.500 millones de personas. En Europa, en Asia Central, en Oriente Medio, en Norte de África. Y además, gracias a Turquía Chegas, que actualmente también con la pandemia es la aerolínea que hace más vuelos, que vuelan más destinos. Nos ha ayudado bastante crear un hub en Estambul para toda la región. Turquía es un centro de fabricación y exportación para muchas multinacionales. Y aquí pueden ver algunos ejemplos. Muchas empresas como Toyota, Ford, G Healthcare, HP, ha elegido Turquía como su centro para dirigir y también para fabricar para otros mercados desde Turquía. Hablando de nuestra ubicación estratégica, obviamente nos ayuda mucho también a la hora de exportar. Turquía, como pueden ver, nuestra exportación también por geografía también ha crecido bastante en los últimos 18 años. Y también el número de productos exportados, más de 1.000 millones de dólares, es casi 40 distintos productos actualmente. Cuando estamos hablando de una demografía favorable, Turquía cuenta con una población bastante joven. 15% de población, perdón, 20% de población es menor de 15 años. Cuando comparamos la pirámide de Turquía con la pirámide de Turquía, puede ver que las pirámides son como al revés. Mientras en Europa, casi 20% es más de 75 años, en Turquía es al revés. Y además, Turquía cuenta con una población de edad laboral que está creciendo y va a seguir creciendo hasta el año 2050. Además, esta población joven es también bastante cualificada y además con costes muy competitivos. Tenemos un sistema educativo actualizado para habilitar una bolsa de trabajo calificado. Cada año tenemos casi 900.000 estudiantes que gradan de las universidades. Es casi como una población entera de Malta, incluso más grande creo. Tenemos también educación en distintos niveles, también educación secundaria. Aquí pueden ver comparación de Turquía con países competidores en nuestra región, según los datos estatísticos internacionales. En Turquía se pueden encontrar ingenieros calificados, altos directivos competitivos, y además el coste laboral en Turquía por hora en fabricación es muchísimo más competitivo comparado con otros países. Y es al lado de Europa, somos parte de Europa en ese sentido. Y además es una población que trabaja mucho, tengo que decir que trabajamos 42 horas semanales y el absentismo laboral es uno de los más bajos del mundo. Turquía sigue haciendo las reformas. Desde el principio, desde el 2001, estamos reformando el país cada vez más. Estamos haciendo un país más abierto a negocios, intentando hacer un país que se pueda hacer negocios incluso más fáciles y más rápidos. Y estamos todo el rato cambiando las leyes para adaptar a las necesidades empresariales. Aquí, por ejemplo, va a ver algunas reformas que hemos realizado. Por ejemplo, en 2002, para crear una empresa en Turquía necesitabais casi un 40 días. Hoy en día, con una semana, ya puedes establecer en Turquía. Y según el índice de restrictividad regulatoria de la inversión extranjera directa, Turquía es uno de los más bajos del mundo. Y Turquía está subiendo rankings según World Bank y facilidad para hacer crecimiento empresarial. Hemos subido los rankings. Actualmente, Turquía se encuentra en el puesto 33. Contamos con la ley de inversión extranjera directa desde 2003. Hemos firmado tratados de bilaterales de protección de inversiones con 82 países, entre ellos, obviamente, España. Y también tratados para evitar la doble tributación, doble imposición de impuestos con 86 países. Entre ellos, obviamente, también España, para repetir. Contamos con unos incentivos lucrativos muy interesantes también a la hora de las empresas cuando quieran fabricar o también cuando quieren hacer cosas de servicios. Es decir, cuando quieren hacer cosas de I más T, cuando quieren desarrollar un software, por ejemplo, desde Turquía para exportar a otros países. Y con los incentivos, impuestos corporativos en Turquía, varía entre 4 y 16% según la región y sector elegido. También contamos con los incentivos para empleo e incentivos para la I más T. Y también unas zonas especiales para invertir, como Tecnoparks, sobre todo para empresas que quieran hacer I más T. Y también zonas exclusivas, como zonas francas, 19 zonas francas en todo el país. Y zonas industriales organizadas en todas las ciudades, varias zonas industriales organizadas en Turquía, con la infraestructura ya desarrollada lista para invertir. Cuando estamos hablando de un ecosistema favorable de I más T, aquí podemos ver que el número de investigadores en Turquía está creciendo. Hoy en día contamos más de 210 centros de I más T de empresas con capital extranjero en nuestro país. Y el gobierno sistemáticamente está aumentando el gasto en I más T. Aquí pueden ver algunas empresas que están realizando I más T en nuestro país, solo para mostrar algunos nombres. Imagino que queréis también saber cómo Turquía va con la pandemia. Podría decir que hemos empezado muy bien. Desde el principio, los hospitales estatales, los hospitales de seguridad social y los hospitales institucionales se fusionaron para el uso de todas las ciudades de Turquía. En Turquía actualmente hay 1.534 hospitales, unos 4.000 instalaciones de tratamiento médicos, más de 15.000 centros de atención primaria de salud. Actualmente en Turquía hay 46 camas de ciudades intensivas por cada 100.000 habitantes y Turquía lidera esos países en muchos dos sentidos. Actualmente los números, las cifras de COVID han subido un poquito en Turquía. Por eso estamos aplicando un medio confinamiento, podría decir, y esperando mejorar la situación en breve. Pero tengo que comentar que la vacunación en Turquía se va muy rápido. Ya han vacunado casi 10% de la población y va bastante rápido. Sobre todo, todos los que están en más de mayores de 60 años ya lo han hecho y están haciendo para los más jóvenes también. Y también me gustaría destacar un poquito las oportunidades sectoriales en cada sector. Por ejemplo, en automoción, Turquía es el decimo cuarto mayor fabricante del mundo en sector automoción y cuarto en Europa. Y estamos exportando casi 80% de lo que estamos creciendo. En el sector maquinaria es el mayor productor de electrodomésticos y televisores de Europa. Imagino que cada uno de vosotros tendrá algo de Beko o Vestal en vuestra casa. Vestal hace para marca blanca que se vende en Mediamarkt, Carrefour o otros superficios. Y Beko vende también con su propia marca, además con Grundig, con su marca que ha comprado aquí en España. En temas ahora especiales de panza, es un sector muy importante para Turquía. Y estamos exportando bastante en ese sector también. Energía es un mercado que cuenta con una demanda muy creciente. Y tenemos unos niveles muy ambiciosos para alcanzar, sobre todo en todos los temas de energía renovable. En el sector agroalimentario de Turquía, como España, producimos casi todos los productos en Turquía. Y nos gustaría, por ejemplo, atraer más inversiones en ese sector para invertir, para hacer temas de agroalimentación más elevados. También me gustaría comentar un poquito la situación de inversión extranjera directa actual en nuestro país. En los últimos 18 años hemos atraído más de 225 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Y hoy en día contamos con casi 75 mil empresas con cápter extranjero. Es decir, que las empresas van donde sientan bienvenidos. Y nos parece que las empresas están contentas de estar en Turquía. Todavía Unión Europea, con casi 70% de todas las inversiones, es el mayor inversor en el país. Y sectores más atractivos para invertir hasta ahora han sido las finanzas y fabricar y producir en Turquía. Y por último, también me gustaría mencionar quiénes somos, qué hacemos. Yo soy representante en España de Invest in Turkey. Es la oficina de inversiones de Turquía que trabaja directamente con la presidencia del país. Y nosotros actuamos como una ventana única. Y ayudamos a los inversores antes, durante y después de su ingreso en nuestro país. Todos nuestros servicios son gratuitos. Las empresas pueden comentar y pueden llamarnos para cualquier tipo de consulta que tienen sobre Turquía. Les ayudamos, les guiamos, les también facilitamos su reunión tanto con organismos gubernamentales como con el sector privado. Les ayudamos en todos los pasos que podrían necesitar. En nutshell, podría decir que hacemos la vida más fácil para los inversores en nuestro país. Y pueden contactar conmigo cuando quieran a través de correo o llamarme para cualquier consulta. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesemén. Una presentación concisa y a la vez muy gráfica. Imagino que no tendrás inconveniente en que la presentación sea distribuida entre los participantes. Porque yo creo que ofrece una imagen muy clara de las facilidades que ofrece Turquía para hacer negocio. En absoluto. Por favor, puede distribuir entre todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Y ahora el siguiente ponente nos va a ofrecer una imagen de las licitaciones y los concursos públicos en Turquía. Cuál es la situación actual, en qué sectores se prevé que haya mayores licitaciones. Así que tengo el placer de ofrecer la palabra a Zeki Emre. Sorry about my pronunciation. Que es experto en, como digo, en este ámbito de licitaciones. Please, Mr. Emre. The floor is for you. Thank you so much. Mucho gracias. Let me share my presentation first. Hola. Good afternoon to everyone. My name is Zeki Emre Tekin. I work at the PPP department as a project manager. I'm pleased to address such a distinguished audience and conveyed opportunities in infrastructure and the PPP sectors in Turkey. Before getting into the details, let me begin with the executive summary, three main takeaways from this presentation. So, the first one is why Turkey has needed these many investments. As our economy further integrates with the global economy, the importance of the solid infrastructure system became even more important to keep the Turkey competitive in international markets, as well as attracting more direct investments. In addition to that, as Yasemin Hanım mentioned, the Turkish population is growing fastly, which resulted in a lot of urban centers. And connecting all those urban centers with each other requires a lot of investments in transportation, as well as the communication. So, that's why we have a track record of several projects. Only for the PPPs, the total contract value is $156 billion. But still, from healthcare to energy to transportation, we have several investments waiting in the pipeline. That brings us to my third point, Turkey's favorable investment climate made possible to make these investments, enabling structure of the investment laws, as well as the favorable macroeconomic policies, help us to procure such a number of projects in a relatively short amount of time. Let me move on to the second part, I would like to talk about some example projects and the need to need investments. According to Global Infrastructure Hub, Turkey still needs $823 billion investments until 2014. When we look at the past trends, we see that there is an investment gap of almost $350 billion in the near future. Most of the need comes from the transportation sector. So, Turkish government, as did in the past, this year also responded to these needs by increasing the public investment budget by 83%. And as a complementary to public investment budget, Turkey has been using the public-private partnership model for the last 18 years significantly. The total contract value of all PPP projects are $156 billion, and out of these numbers, the $78 billion comes directly from the transfer of operating rights, which are paid by private sector to the government. And when we look at the numbers, we see that the total of 249 projects has reached financial closure since 1986. When we look at the sectorial distribution of the contracts, we see that the airport, energy, motorway, and the health facility are the prominent sectors. The high contract value of the airport projects comes from the concession fees paid by private sector to the government. And when we look at the, investigate the number of projects in terms of sectorial distribution, energy sector comes first with 97 projects. The build operate transfer model is the most prominent PPP model by far. The transfer of operating rights follows that. And the enactment of the build lease transfer law for the health facilities in 2013 make this model, this PPP model, is also an emerging one in the recent years. I would like to give some concrete examples of these projects. So Turkish government has initiated a health transformation program in 2003. And in the context of this program, beginning of, as of 2013, several PPP healthcare campuses has been started to build by the government. As of today, the total of 20 projects has reached financial closure. And which added additional 31,000 qualified bed capacity, which also helped a lot, especially in the fight against the COVID-19 period. Here, in this slide, you will see one of those projects, Elazığ Fethi Sekin City Hospital project. The project cost is 360 million euros. The important aspect of this project is, it is the first green and social bomb certified project in the country. It's operational now. Of course, there are other signature projects in recent years. For example, Istanbul Nive Airport is single-handedly the largest investment in the history of Turkish Republic. Yavuz Sultan Selim Bridge is the third bridge passing through the Bosphorus. Gebze-Izmir Motorway decreased the total travel duration from Istanbul, which is the largest city, as you know, in Turkey, to Izmir, which is the third popular city in Turkey, from eight hours to three and a half hours. And Eurasia Tunnel, which connects two continents, actually, it contributed to Turkish economy, more than 4.6 billion Turkish liras, just in the first three years of operating period. This is another project, Çanakkale Bridge. When it is completed in 2023, it will have the longest span of a bridge in all over the world. Its investment cost is almost approximately 3 billion dollars. And there are a lot of international investors in this project also. So these were the examples from the past. I would like to move on what are in the pipeline, what projects are in the pipeline. The Turkish government has set very ambitious targets to upgrade its infrastructure recently. We have targets in almost all sectors from healthcare to transportation subsectors to energy. As you can see, for the 2023, 2035, there are certain numerical targets. To be able to reach these targets, of course, there are several projects are in the planning stage. As I mentioned earlier, the total number of hospital projects currently has reached 20, but additional 10 is under planning stages with the public investment model. When we come to transportation, the first sector for the prominent sector is the motorways. The number of additional 5,000 kilometers of motorway is planning to be constructed until 2035. And the procurement model will be for all these projects will be able to operate transfer. Here is a railway map of Turkey. Turkey is committed to transform its rail infrastructure from conventional lines to the high-speed lines. So there are several projects under planning stages. In this map, you can see that the ones in red, blue, and the greens are either under construction or will be procured, will be tendered very soon. Logistics is also very important for Turkey. Especially in the recent years, Turkey has established several logistic centers along the route of the Trans-Asian Railway. As you know, it's called as the Middle Corridor to increase the capacity as well as the decrease, sorry, increase capacity as well as the efficiency. This is an airport map of the country. There are currently 56 active airports in Turkey. And six more will be opened very soon. Now, I would like to give some specific project-specific information that are in the pipeline and that their tender process will start soon. The first project is Kanal Istanbul. It's an artificial waterway connecting to Black Sea, to the Marmara Sea. It's length will be 45 kilometers, and it will be procured via a built-operate transfer model. The second project gives the Halkal Railway. It's length will be 213 kilometers, and it's expected to reach passenger capacity of 13 million when it becomes fully operational. So, another opportunity is Ankara- Istanbul High-Speed Railway. It will shorten the travel time between the first two populous cities of Turkey. The design speed will be 350 kilometers per hour, and it's expected to carry 11 million passengers per year when it becomes operational. I just recently mentioned that there are very aggressive targets in constructing new motorways. There are six of them that will be tendered within 2021. As you can see from the map, the blue ones, the blue projects, will be tendered in this year. They will be procured via a built-operate transfer model, and the government will provide minimum revenue guarantee in these projects. Turkey is also investing its maritime transportation infrastructure. As of today, there are three prominent projects. Each one of them is at the surrounding seas of the country. Port of Filios at the Black Sea, Port of Çandarla at the Egean Sea, and the Mersin Container Port is at the Mediterranean Sea. All of these projects will be procured via a built-operate transfer model. Of course, Turkey is not only looking for investors for the greenfield investments, but we have a lot of brownfield investments, privatization projects in the pipeline. As you can see from the table, not almost all of them are from the energy sector. Most of the projects, privatization projects, are hydropower plants. After mentioning these opportunities, I would like to talk a little bit about the investment climate in infrastructure in Turkey. In Turkey, as a foreign investor, there are three ways to participate in a project. First, as an EPC contractor or financier in the public investment projects. Secondly, a bidder can be a sponsor of a PPP project. And the third one is as a party of the intergovernmental agreements, a partner can join in the very big projects such as nuclear power plants. After that, I would like to give a brief summary of the legal system in PPPs. As you can see, there are four main PPP models in Turkey. Build-operate transfer, build-operate, build-lease transfer, and the transfer of operating rights. These models govern by different laws, several laws actually, that gives certain flexibility to the legal system. And it's helped Turkey to procure a lot of PPP projects in relatively short amount of time. Of course, there is a very significant preparation stage, selection stage behind all these projects. Only the ones that are suitable, that provides value for money to government, is selected. And just as a short information, an implementing agency, for example, Highways Authority, prepare a very detailed feasibility report and apply for the President's authorization. And the President asks the opinions of the central institutions, such as the Treasury. And after, based on their opinions, the President authorizes the projects, and the tender stage begins. So, the existing system, existing regulations, is the investment procedures of the country. So, there is no local partner requirement for a foreign company. Under Turkish law, foreign PPP investors are subject to the exact same treatment as local investors. Secondly, everyone can access the tender announcements. They are transparent, they are announced in several sources, so it's easy to access. And finally, there is an availability of international arbitration in PPP projects. If any dispute arises in construction or the operation stages, project parties basically opt out for an international arbitration. So, Turkish government has also several incentives to make PPP projects more bankable. One of these is debt assumption mechanism. So, if in the case of a default, the debt of the obligations, financial obligations of the sponsors is assumed by the debt, government, sorry. And this assumption includes the main debt as well as the derivative products. The land is given by governments free of charging PPP projects. In addition to that, there is minimum revenue guarantee mechanism in certain projects, such as motorways. And finally, the sponsors, the investors are exempt from certain taxes, such as the value added tax or the stamp duty. So, these favorable investment clients, as well as the availability of several support mechanisms I just mentioned, helped country to make projects bankable and investors could access finance through both national and international financial institutions. These are the IFIs that participated in Turkish PPP ecosystem in recent years. It's the end of my presentation. Mucho gracias. If you have any questions, I would be happy to answer. Thank you, Mr. Seki Emre Tekin. Your presentation was very clear, but I will ask you to stay because probably there will be a few questions after the presentations. So, thanks a lot. And, ahora, vamos a pedir a un empresario aragonés, Pablo Blanchard, director general de la empresa Algon Tech, que lleva un tiempo trabajando en Bursa y que ha tenido la generosidad de compartir su experiencia con todos nosotros. Así pues, Pablo, nos gustaría escuchar tu experiencia como empresa aragonés en Turquía, cuando puedas. Vale. ¿Me oís bien? Perfectamente. Vale. Voy a compartir mi pantalla. Es una presentación muy, muy sencilla que sirva como guía de lo que voy a contar. Vale. ¿Se ve la presentación? Se ve perfectamente, Pablo. Vale. Bueno, pues, bueno, gracias por invitarnos, Jorge, a este evento. Muy brevemente, me pidieron cinco minutos para contar nuestro caso en Turquía. Nosotros, una breve introducción, somos una empresa familiar, ¿vale?, con origen aquí en Zaragoza. Y trabajamos en el mundo de la automoción. Proporcionamos soluciones completas, desde el diseño hasta la fabricación y entrega, para piezas de plástico del interior de los coches. Estamos especializados en la tecnología de soplado, donde llevamos más de 30 años. Y, como decía, el 100% de nuestro mercado es automoción. Tenemos plantas en España, Polonia y Turquía. Y, bueno, no somos muy conocidos porque nuestras piezas no son visibles para el usuario de los coches. Pero, al final, uno de cada cuatro coches hechos en Europa lleva un producto nuestro. ¿Por qué invertimos en Turquía? Pues, lo primero de todo, porque nos lo pidió un cliente. Teníamos un cliente en España y Polonia que tenía problemas con los proveedores en Turquía, que quería que nosotros nos fuéramos ahí. Y, bueno, también comprobamos, pues, un poco, como decían en las presentaciones anteriores, que es un país al alza. Y nosotros sí que valoramos también en su momento, porque estábamos considerando la idea de invertir en México también, que era un país cercano. Una de las cosas que me acuerdo que decíamos cuando decidíamos el proyecto, que nos costaba lo mismo que llegar a Polonia, ¿no? Entonces, en apenas un día estábamos en el destino y eso lo veíamos como algo muy positivo. Las circunstancias, perdón, las circunstancias del proyecto, por daros un poco del contexto, son... La automoción trabaja con plazos muy largos desde que te adjudican un proyecto hasta que tienes que empezar a suministrar las piezas, ¿vale? Nosotros contábamos con dos años para lanzar el proyecto. Teníamos una experiencia previa, como decía, nosotros empezamos en Zaragoza y teníamos una experiencia previa de internacionalización, que fue en Polonia. Y fue un Greenfield, empezamos de cero y empezamos solos y fue una experiencia muy dura. No teníamos el tamaño ni tenemos el tamaño para empezar de cero solos. Y entonces decidimos ir con un socio local, ¿vale? A este cliente que nos pedía que nos instaláramos en Turquía, le pedimos que nos pasara un listado de empresas turcas con una serie de características, entre ellas que fueran también empresas familiares. Y, bueno, elegimos una de ellas y creamos una yo invento, ¿vale? Así un poco relevante, yo creo, para lo que me pidieron contar hoy, cuatro aspectos. El equipo de trabajo, Algontec desplazó personal propio desde el principio a Turquía para la ejecución del proyecto y ahora lo hacemos de manera regular, ¿vale? Nosotros creemos que el desarrollo y la gestión del negocio en Turquía tiene que ser hecho por gente local. Igual que comentaban en las charlas anteriores, es gente muy capaz, hay muy buen nivel. Pero sí que hay que darle ese apoyo y hay que desarrollar ese equipo, ¿no? Entonces, nosotros mandamos gente desde el principio y lo siguen haciendo de manera regular. También, gente de Turquía vino a España y eso facilita que se estrechen los lazos, que se creen los equipos. Sí que, al ser una tecnología que nuestro socio local no conocía, nosotros lideramos la instalación industrial, ¿vale? Fue fundamental la participación de nuestro socio turco para evitar cualquier problema de la aduana. Nosotros en concreto, de hecho, nos recomendaron enviar los equipos vía terrestre porque debía ser más fácil que la aduana marítima. Pero, en cualquier caso, fue todo muy bien. Y una cosa que tuvimos desde el principio es que teníamos que tener un plan B, por si acaso. Y, bueno, en este caso podíamos fabricar las piezas que teníamos que suministrar desde Turquía. Al principio podíamos suministrarlas también desde España. Y eso nos dio tranquilidad para los imprevistos que surgieron. Porque surgieron imprevistos como en todos los proyectos o lanzamientos nuevos. Un poco las lecciones aprendidas y lo han comentado también antes. Turquía es un país, esto nos lo dice nuestro socio local, que ha vivido, bueno, por su posición geográfica, ha habido numerosos conflictos, numerosas crisis y ellos están acostumbrados a sobreponerse, a superar cualquier circunstancia. Es una cosa que es muy valiosa y, como digo, nosotros hemos encontrado empresas y un socio muy valioso, muy bueno y se ve un país que está claramente al alza. Pero al mismo tiempo, esa capacidad para ellos, cuando les preguntábamos por la crisis del COVID, decían, pues esto es lo normal para nosotros, estamos acostumbrados. Entonces, eso ha chocado con nuestra mentalidad más de intentar planificar, de intentar llevarlo todo bien, evitar sorpresas. Porque, pues bueno, están acostumbrados a veces a no planificar tanto e ir reaccionando. Esta diferencia cultural provoca un desgaste en el equipo ya de los desplazados y de los que no estábamos desplazados, porque, pues bueno, al final es una manera de hacer las cosas muy distinta. Yo recuerdo viajes al principio donde teníamos que cerrar acuerdos del año Inventure o decisiones de los proyectos que íbamos un día pensando que en una reunión de un día estaba de sobras para tratar toda la agenda. Y al final ahí en Turquía se hacen las cosas de otra manera, requieren mucho tiempo, les gusta negociar y aunque estemos de acuerdo hay que negociar durante un rato. Y entonces ahora los viajes son de varios días, porque, pues bueno, es lo que os ponía aquí como último punto. Al final estás en Turquía y hay que adaptarse a su manera de ser, a su manera de trabajar. No son ni mejores ni peores, son distintos y son, como os decía, muy hospitalarios. No puedes ir con idea de ir a un viaje de un día, a lo mejor ir a comer o cenar en una hora y media, dos horas, porque no va a ser así. Los temas hay que tratarlos ampliamente, les gusta negociar y lo hacen muy bien y son muy hospitalarios. Entonces, pues bueno, esto es un poco, me pidieron cinco minutos, disculpad si he corrido. Es un poco la experiencia de Algontec en Turquía y, por supuesto, cualquier pregunta es bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría compartir tu experiencia con, sobre todo con las empresas que se pueden estar planteando establecerse en Turquía y que conocer la opinión de otra empresa, pues nos puede ayudar. También agradecerte que te has adaptado estrictamente al horario que te habíamos ofrecido y eso nos permite tener ahora unos minutos para alguna pregunta que nos puedan plantear. y pueden utilizar el chat, también pueden hacerlo por el cauce de preguntas y respuestas. En fin, en definitiva, ahora es el momento de aclarar algún punto que haya podido no quedar suficientemente claro. Jorge, ¿puede comentar una cosa? Por favor. Es que en una de vuestras jornadas que estaba en Zaragoza hace años, conocí a Algontec y estaba en contacto con ellos durante bastante tiempo, siguiendo desde el principio su inmersión en Turquía y me alegro de saber que ya han instalado, están bien, están contentos y si podemos ayudar en algo más, siempre estamos aquí. Muchas gracias, Yasemén. Gracias. You said clearly that a local partnership is not compulsory. But in your opinion, is it recommendable? Thank you for the questions. Let me begin with the first one. Each year, the annual investment program is prepared and published publicly in the 15th of January, which includes all public projects of the country. And after that, certain public institutions start to make tender announcements. And all these tenders are made via the Public Procurement Law. So all the tenders are announced at the website of the Public Procurement Authority. We can definitely convey you that website. Coming to your question, the second question, of course, it is not mandatory to get a local partner, but based on the experience of the firm, which would like to invest in the PPP projects, that may be recommendable. If the company is not very experienced in Turkish markets, hasn't been in any projects before, then the local partner, of course, definitely will help the foreign partnership. Thank you. I've got another question from a local factory of olives. They are asking if Turkish producers also have been affected by the barriers settled by the U.S. administration. Pardon, lo voy a decir en español también. Una compañía local fabricante de aceitunas nos pregunta si las empresas turcas también se han visto afectadas por los obstáculos o por las barreras que estableció la anterior administración en Estados Unidos. Creo que yo puedo responder a esta pregunta. Bueno, no, no estamos afectados con las restricciones de Estados Unidos, porque ha sido, no hacia Turquía, pero lo de a España y a Italia, yo creo. Y entonces, hemos, en este lado, Turquía no está afectada. ¿Más preguntas? Vamos a aprovechar la oportunidad de que tenemos un set de panelistas de lujo y para plantear cualquier cuestión relativa al comercio entre Turquía y España. Bueno, parece que aquí también los efectos de la pandemia y la falta de contacto físico, pues, retrae un poco a los participantes a formular cuestiones. Así que, si no hay ninguna cuestión añadida, pues, yo quiero reiterar mi agradecimiento a la Embajada de Turquía, a la Oficina Comercial y al Consulado en Barcelona por las facilidades que nos han ofrecido para llevar a cabo este webinar. Ya se lo decía a Yasemén, pero lo mantengo, y ahora en presencia del señor embajador, pues, mucho más. Es un placer para COE trabajar con las autoridades que están en España, encargados de promocionar el comercio con Turquía y reiterar mi más sincero agradecimiento. Y, bueno, con esto, pues, estaríamos dando ya, finalizando la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.